de la licenciada Yesenia Morales, del Tecnológico de Monterrey. Y como pueden ver, tenemos información valiosísima para compartir el día de hoy con todos ustedes. Para dar inicio, invitamos a la doctora Yesenia Musayun, quien es vicerectora académica de la Universidad Peruana Cayetana Heredia, para unas gentiles palabras de apertura y bienvenida al evento de hoy. Adelante, por favor, doctora. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Estimado señor rector, doctor Enrique Castañeda Sandaña. Estimados decanos, vicerecanos, directores universitarios, doctor Giancarlo Ojeda Mercado, doctora Cristina Guerra Giraldés, autoridades universitarias, invitados e invitadas internacionales, docentes universitarios de nuestra casa de estudios, participantes de otras universidades, estimados amigos. Felicito en primer lugar a la doctora Cristina Guerra y al equipo de la Dirección Universitaria de Relaciones Institucionales e Internacionalización por la organización del webinar COIN, Collaborative Online International Learning, Experiencia Global de Internacionalización, dirigido a docentes de la Universidad Peruana Cayetana Heredia y al público en general, con el fin de promover oportunidades para crear y compartir con docentes de otros países las mejores prácticas académicas y abrir al mundo la formación de nuestros estudiantes. Este evento ha sido organizado con el Consorcio Hemisférico de Universidades. El Consorcio Hemisférico de Universidades reúne a universidades de América Latina, el Caribe, Canadá y Estados Unidos para facilitar colaboraciones entre universidades en educación, investigación e innovación con el propósito de generar conocimiento y buscar soluciones necesarias para enfrentar los desafíos claves que enfrentan no solo el hemisferio, sino también el mundo. Esto incluye salud pública, bienestar y prosperidad humana, cambio climático, sostenibilidad y resiliencia, emprendimiento e innovación inclusiva, crimen, conflicto y corrupción, y tecnología e innovación para la educación. El programa COIL es uno de los más usados y promovidos por el consorcio y ponemos a disposición de los docentes de nuestra institución como una manera de innovar la docencia y nutrirnos del conocimiento de profesionales y especialistas de otros contextos. Si bien ya tenemos docentes que practican esta actividad en sus facultades, es necesario seguir promoviendo esta práctica en toda nuestra comunidad universitaria para favorecer la internacionalización en casa. En este webinar escucharemos a invitados miembros del consorcio hemisférico de universidades, quienes compartirán sus experiencias y buenas prácticas sobre COIL, las mismas que pueden ser replicadas por nuestra universidad. Además, Durin también apoyará en el establecimiento de contactos que fueran necesarios para facilitar esta labor. Con estas breves palabras doy la bienvenida a cada uno de ustedes y les extiendo mis mejores deseos para los futuros proyectos que emprendan usando la metodología COIL. Muchas gracias. Bien, muchas gracias doctora Musayán. A continuación tendremos la participación de la Magister Maribel Flores del Valle, quien es directora de formación global en la Vicerrectoría de Asuntos Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien nos compartirá el tema que es COIL y qué beneficios tiene para la institución. La Magister Flores es originalmente de los Estados Unidos, cuenta con un bachiller en ciencia cognitiva de Dartmouth College y un magister en tecnología, innovación y educación de la Universidad de Harvard. Durante 20 años de trayectoria, Maribel se ha desempeñado en la evaluación de programas educativos y sociales, ha liderado procesos de revisión de políticas públicas y el currículum nacional chileno desde el Consejo Nacional de Educación de Chile. Además, ha sido profesora tanto de enseñanza media como de educación superior en tres países. Hoy en día lidera un equipo que busca desarrollar las competencias globales desde toda la comunidad universitaria. Adelante, doctora. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Natalia. Gracias por esta invitación y por la oportunidad de compartir un poquito nuestras experiencias con ustedes. Déjame compartir ahora la pantalla. Inicia la presentación. Bueno, hoy voy a partir contando un poquitito acerca de nosotros. La Universidad Católica es una universidad grande con más de 130 años de historia. Somos una institución privada sin fines de lucro y con una fuerte vocación social. Bueno, hoy quería comenzar contándoles un poco acerca de por qué necesitamos COIL. Y esto tiene mucho que ver con los cambios que estamos viendo a nivel global en distintos ámbitos desde el mundo laboral. Y les voy a contar un poco acerca de lo que pude encontrar así de una revisión rápida de distintas fuentes. Entonces, por ejemplo, la revista Forbes, encontré este artículo acerca de los trabajos híbridos que son cada vez más comunes hoy en día en esta nueva economía. Estos trabajos híbridos son aquellos que requieren, buscan perfiles de personas que combinan perfiles que corresponden a distintas profesiones en una sola persona. Que pueden ser, por ejemplo, alguien que programa y también es diseñador. Alguien que tiene muchos conocimientos médicos, pero además maneja temas de filosofía y de derecho. Por ejemplo, en estos tipos de trabajos es muy importante nos dar algunos tips como para poder conseguir un trabajo de estos. Y uno es potenciar aquellas habilidades de colaboración. Porque no es la idea de que estas personas solo tienen que estudiar dos carreras, sino que a través de la colaboración, a través de entender, tener experiencias con compañeros de distintas áreas, y también, por supuesto, la formación interdisciplinaria, se forman personas dentro de una carrera que también puede incorporar y ser más flexible con el superfilm. Y además, sabemos que las personas hoy en día tienen que estar listos para cambiar trabajos varias veces y desempañarse en distintos contextos. Entonces, en ese sentido es muy importante tener este desarrollo interdisciplinario. Después, en el Harvard Business Review, salió este artículo acerca de cómo tener una mesa directiva más diversa. Y aquí es solo una señal de que efectivamente hoy en día la diversidad en todo ámbito es una prioridad. Porque sabemos que a tener personas con distintas miradas, distintas experiencias, hace cualquier, enriquece cualquier tipo de discusión y cualquier tipo de proyecto. Por lo tanto, queremos tener estos tipos de diversidades y es muy importante ser cómoda, poder ser cómoda interactuando con personas que son muy distintas de ti en distintos contextos. Entonces, después, en la revista Vox, vemos que efectivamente nos señala de que la colaboración internacional entre países va a seguir siendo prioridad y se va a seguir fortaleciendo en esta etapa de post-pandemia que estamos viviendo ahora en 2021. Y nos da algunos tips acerca de qué hacer en este sentido. Y dice, claro, lo que vemos que va a ser muy importante es realmente cosechar todos los beneficios del multilateralismo y la coordinación internacional. Entonces, tenemos que ser cada vez más cómodos, cada vez más al tanto de lo que está pasando en otros países y generar esta cercanía con otras culturas también, porque va a ser la clave de poder salir adelante para todos sus países. Por ejemplo, aquí en un informe de LAC 2030 del Banco Interamericano de Desarrollo, salió que efectivamente analiza algunos escenarios de futuro para la región y aquí sabía que entre aquellos desafíos que son más importantes para nuestra región latinoamericana, que se señalaron que, por ejemplo, podría ser la resiliencia de las democracias, las economías, las economías que van cambiando, especialmente las que tienen que responder a una economía cada vez más global, los desafíos del cambio climático y también las reformas sociales y económicas que estamos viviendo en distintos países, para poder responder a estos grandes desafíos va a ser necesario una perspectiva global. Y solo se va a poder conseguir esto con personas que vienen de otros países, con estas interacciones. Y esto. Bueno, con esto, considerando todo esto, después ahora quiero conversar con ustedes un poquito acerca de las competencias. Sabemos que hay competencias duras, esas competencias duras que siempre se dice que son más tecnológicas. The World Economic Forum, según el World Economic Forum, su vigencia es de 18 meses en promedio. En cambio, aquellas habilidades que se refiere como habilidades blandas, pero siempre me ha gustado este tipo de quote que tenemos aquí, que dice, nosotros nos referimos a habilidades de poder, porque sin aquellos, las habilidades técnicas no pueden cumplir su potencial. Entonces, en ese sentido, sabemos de que esas habilidades que antes serían blandas, hoy en día son efectivamente las habilidades del poder, que se refieren como la creatividad, la adaptabilidad, el manejo del tiempo, la colaboración con las personas. Aquí ya son las habilidades que son también en mayor necesidad para los trabajos, las que los empleadores estén buscando. Entonces, es muy importante valorizar la importancia de estas habilidades por lo que realmente pueden aportar a las personas. Y en ese sentido, también existen marcos y distintos instrumentos que miden el desarrollo de competencias globales en las personas, como por ejemplo, aquí tenemos el marco de la prueba PISA, que tal vez algunos conocen. Y nosotros como universidad encontramos que esto es tan importante y es necesario también darle una vuelta y enfocarlo hacia las, qué significa competencias globales desde nuestra realidad latinoamericana, porque además de lo que aparece aquí, tenemos que sumarle las barreras lingüísticas, que para nosotros es algo real, y también estos temas tecnológicos, que si bien uno puede decir, bueno, son habilidades tecnológicas que son aquellas duras, que no duran tanto tiempo, sí, pero tampoco se puede tomar por hecho. O sea, nosotros igual tenemos que enfocarnos en desarrollar esto para estar en un mismo nivel de poder interactuar con personas de distintas realidades y lograr toda esta colaboración que les acabo de mencionar. Entonces, esto. Ahora, ¿cómo contribuye COIL a la colaboración entre universidades? Bueno, primero, el COIL es colaboración virtual entre estudiantes en torno a un proyecto o la resolución de desafíos en el contexto de dos cursos independientes. Eso es claro. Son dos cursos que enseñan dos profesores distintos que estén colaborando, pero cada uno con su nota, cada uno con su profesor y con sus créditos. Entonces, en el modelo COIL no hay intercambio de créditos. No se tiene que reconocer el otro curso, sino que doy mi mismo curso y planifico dentro de este curso algunas actividades colaborativas. Entonces, es muy importante porque lo que vemos es que este tipo de colaboración potencia el intercambio de experiencias, de ideas, los mantiene vigentes como académicos y también promueve la investigación conjunta que podría como llevar a gadear nuevos proyectos en conjunto. Es importante considerar que no siempre tiene que ser un curso de una misma materia que colaborar con otro curso igual, sino que pueden ser cursos con distintas metodologías, distintos enfoques que encuentran un punto en común. Como ven aquí, un módulo COIL no necesariamente tiene que ser el curso entero, sino que de cinco a doce semanas. Entonces, aquí la idea es cumplir ciertas etapas, como primero un rompehielos para desarrollar confianza. Es muy importante que los estudiantes realmente se puedan conocer y se sientan en confianza de poder intercambiar ideas, lo que realmente piensan. Tener una discusión comparativa, organización de los equipos para poder plantear la idea, plantear el desafío. Después, en tercer lugar, se trabaja en los proyectos y en la resolución de problemas. Ojalá sea una metodología activa. En este sentido, marca la diferencia entre COIL y un curso que sería, por ejemplo, una clase espejo o una visita de un académico internacional que solamente daría como, por ejemplo, una exposición. La idea es que el COIL sea más interactivo, más activo por parte de los estudiantes. Y esto también requiere más tiempo. Entonces, la idea es tomárselo con calma y planificar todas esas experiencias para que realmente sea una experiencia que los estudiantes van a recordar lo que aprendieron, van a poder procesar, aprender algo nuevo y encontrarse con esta disonencia cognitiva. A lo mejor pensaban una cosa, después colaboraron con sus estudiantes, sus pares y aprendieron otra cosa. Entonces, ojalá que puedan pasar este camino del aprendizaje. Y finalmente, lo que se enseña es lo que se aprende. Entonces, priorizar de tener algún tipo de presentación, reflexión, conclusión metacognitiva. Ahora, algunas características del funcionamiento de los COILs, que es el Collaborative Online International Learning, por eso son las siglas. La idea es planificarlo con tiempo, incluir también actividades asincrónicas. No olvidarse del WhatsApp, de intercambiar fotos. No todo tiene que ser 100% sincrónico, porque así se va a entrampar. Entonces, la idea es que hoy en día existen muchas herramientas que se pueden ocupar para facilitar este tipo de colaboración. Es importante que los académicos se coordinen en cuanto a la evaluación. No es que tenga que ser exactamente la misma evaluación, pero lo que sí es relevante es que se motiven la participación en estas experiencias colaborativas. No sea que, por ejemplo, un profesor tenga solamente evaluación de una prueba de opciones múltiples y las otras les den también puntos por participar en los proyectos, por hacer estas presentaciones en conjunto, etc. Entonces, en ese sentido es importante estar alineado con su partner. Aquí, como les mencionaba antes, es resguardar la colaboración entre estudiantes. Considerar otras disciplinas. Tal vez puede sonar, a veces para algunos puede sonar mejor, puede sonar más fácil, pero para otros puede sonar no tan natural. Lo importante es saber que es una alternativa, que uno puede ser, por ejemplo, tener una clase de matemática que se combine con otra clase de marketing para hacer un proyecto en común. Uno puede imaginar eso como miles de otras combinaciones. Empezar con pequeñas instancias. Como les mencionaba, el COIL no es que todo el curso tiene que ser con esta metodología combinada, sino que pensar en una unidad, un capítulo, que vamos a hacer algo en conjunto y va a tener efectivamente estos pasos, esas etapas que mencioné antes. Si empezamos pequeño, podemos finalmente llegar a grandes resultados. Y se puede hacer algo que parte pequeño, pero más adelante se convierte en un curso con mayor colaboración también. Y pensar también en cosas que a lo mejor ni siquiera son curriculares en un principio. Pueden ser conversaciones entre los estudiantes. Pueden ser masterclasses. Aunque no sea tanto de colaboración tan activa, aún así ya señalar un académico con un interés común que algo que puede contribuir a sus cursos, ya esto tiene su valor en sí mismo. Entonces, no mirar en menos estas oportunidades por no ser, cumplir este gold standard, esta idea más idónea de lo que puede ser COIL, sino que valorarlas y considerarlas como un paso hacia otra realidad mejor. Tener sintonía entre académicos es fundamental. No tratar de forzar las cosas. Es decir, tengo que trabajar con alguien de tal universidad, de una universidad top 50, algo así. No complicarse con esto, sino que lo importante es notar que hay química, que hay un interés común. Eso es lo principal y de ahí todo fluye. Bueno, ahora les voy a contar un poco acerca de cómo hemos ido contextualizando esto en nuestro proyecto institucional. Nos dimos cuenta de que era muy importante también darle una visión estratégica a todo lo que es la inserción de COIL en el proyecto educativo de la UCI. Y eso es algo que también recomendamos, porque de esta manera podemos evitar de que sean siempre los mismos académicos, quizás aquellos más motivados que se atrevan a hacer cosas nuevas, sino que da algún tipo de incentivo para que académicos de distintas áreas puedan ver esto como una alternativa real y se pueda insertar dentro de los planes de estudio de los estudiantes de distintas carreras, que no sea solamente todo concentrado para algunas carreras, por ejemplo. Entonces, vimos que estudiamos estos documentos institucionales, que también las sugerencias que también lo hagan, lo puedan hacer desde sus universidades, contextualizado de esta manera. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, en el proyecto educativo UCI, está presente la interdisciplina, la innovación, las habilidades transversales, que son aquellas que les acabo de mencionar, las blandas, las de poder y todo eso. El perfil de egreso UCI incluye la importancia de que los estudiantes tengan desarrollo en esta mirada global y que tengan colaboración con el otro. Por ejemplo, entre otras habilidades que también saben ahí que son relevantes a COVID. Y también en el plan de desarrollo institucional, ahora de 2020 a 2025, se enfatiza la promoción de pedagogías para el aprendizaje, el encuentro intercultural, la transformación digital. Y hacer todo este análisis nos permite promover, promover la importancia de esta metodología dentro de la misma universidad y sumar partners de distintas partes de la universidad que puedan acompañarnos en liderar toda esta iniciativa, porque esto nadie lo puede hacer solo. Entonces, en el caso nuestro, desde la Vicerrectoría de Asuntos Internacionales, estamos trabajando muy cercanamente con la Vicerrectoría Académica, con dos áreas, en particular la dirección de docencia y también la dirección de formación de profesores. En ese sentido, el Centro de Desarrollo Docente. Y nos dimos cuenta de que entre estos tres actores, nuestro rol, como por ejemplo, Vicerrectoría de Asuntos Internacionales, era más bien unir las pares, unir a aquellos académicos que están interesados en hacer algo y facilitar la colaboración. Pero después, también la área de desarrollo de docencia va a tomar un rol más de apoyo pedagógico a las personas que buscan desarrollarse en estas metodologías. Entonces, por esto sale aquí que la rol de la RAI sería más bien la gestión de la internacionalización, el networking con los socios internacionales y la visualización de iniciativas, poder saber ya en cuáles áreas tenemos estas iniciativas, iniciativas potenciales, iniciativas ya desarrolladas, iniciativas en desarrollo, porque toda esa es información valiosa para nosotros para tener una noción de la internacionalización de las distintas unidades. Bueno, algunos aprendizajes que hemos, iniciales de estas experiencias iniciales que hemos tenido en este tiempo, siempre asegurar fondos disponibles para el apoyo pedagógico, desarrollo de infraestructura tecnológica, como por ejemplo licencias que permiten la diversificación de actividades, asesores pedagógicos que apoyen estas iniciativas COIL deberían estar capacitados en esa metodología y conocer a fondo este tipo de experiencias. Deberían tener una ruta de aprendizaje que conceder a estudiantes tanto como los asesores y los profesores que permite a definir, planificar y ejecutar este tipo de colaboración, la etapa inicial, durante y después. Monitoriar constante respecto al funcionamiento de las distintas colaboraciones, ver si se requiere algún que se requiere para que se puedan concretar, estar encima, preguntar y tener una comunicación directa con los que gestionan a nivel institucional. En el caso de tener colaboraciones con instituciones de otros idiomas, a veces no es tan complejo si sus estudiantes están aprendiendo y los otros estudiantes también están aprendiendo su idioma. Hemos visto que esto a veces funciona porque cuando hacen su comunicación asincrónica, los estudiantes se arreglan en el idioma que van a usar. Pero cuando no hablan un idioma en común y no hay esta posibilidad, bueno, entonces sería importante considerar mentores bilingües que son mismos estudiantes que pueden guiar algunas de las actividades y también pensar en dinámicas que tienen sentido en los dos idiomas y en los dos contextos culturales. Bueno, aquí tenemos un mapa que tiene algunas de nuestras colaboraciones actuales, algunas son más iniciales, otras ya están mayor desarrollo, algunas de aquellas ya las hemos podido compartir en algunos seminarios internacionales como este con la Universidad de Colonia. Entonces, esto, los identificamos y los empezamos a trabajar. Y no es que todos van a resultar, a veces no todos resultan, pero es importante por lo menos gatillar y pulsarlos. Y aquí tenemos algunos testimonios de profesores que han realizado COILs. COIL favorece extremadamente la formación valórica del participante, no solo de manera disciplinaria, sino que también para reflexionar sobre el contenido cultural en cual está inmerso. Después también acá nuestra profesora de nutrición, Alejandra, nos dice que COIL es muy gratificante tanto para los estudiantes como para los docentes, con una estructura que permite entregar una experiencia, unificada. Y bueno, nuestro propio vicerrector académico también reconoce que COIL acerca a los estudiantes a un mundo de carácter global, promoviendo la justicia, solidaridad y la diversidad cultural. Bueno, esto. Y hoy nosotros volvemos a, vamos a empezar a volver a, estamos ya comenzando el retorno a los campes y esto se va a seguir pronunciando cada vez más. Y bueno, justamente hoy nuestro propio rector nos recordó de la importancia de COIL. No solo porque vamos a estar presencial, se va a olvidar de COIL. Eso es algo que vamos a seguir trabajando y los invitamos a ser nuestros partners en este camino. Bueno, espero que esto les haya servido para ver un poco cómo pueden contextualizar y seguir potenciando COIL desde sus instituciones. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Magister Maribel por todos los puntos claves brindados para completar en sí un proyecto COIL. Asimismo agradecemos mucho que haya compartido con nuestros docentes sus experiencias y visión estratégica institucional de este programa. Bien, recuerden que cualquier consulta las pueden compartir al finalizar las presentaciones. Bien, a continuación invitamos a la doctora Gabriela Gabriela Gerón de la Universidad de Miami. Ella es directora de Alianzas de Innovación y Comunicaciones en la Oficina de Asuntos Hemisféricos y Globales de la Universidad de Miami. También forma parte de la Secretaría del Consorcio Universitario Hemisférico, donde coordina diferentes iniciativas en educación e innovación y es responsable de las operaciones y comunicaciones del consorcio. La doctora Gerón tiene más de 24 años de experiencia en educación superior. Tiene un doctorado en Administración de Empresas por la Universidad de Cantabria, España. Su maestría en Ciencias de Sistemas de Calidad y su licenciatura en Ingeniería Industrial son del Tecnológico de Monterrey, en México. Muy amablemente nos compartirá el tema Experiencias y Oportunidades en COEF de la Universidad de Miami y el Consorcio Universitario Hemisférico. Gracias. A ver, adelante, doctora. Muchas gracias, Natalia. Y buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias por estar aquí porque sabemos que es mi viernes, que ya es bastante tarde. La verdad, siempre muy honrados por tener su participación. Yo estoy aquí muy contenta. Agradezco muchísimo a la Universidad Peruana que le está en Aredia por organizar este webinar y a todos nuestros socios que nos acompañan en el día de hoy. Para mí es hablar de un tema que es COEF. La gente que me conoce sabe que yo he sido una promotora de COEF. Desde hace muchos años yo conocí al, digamos que al creador de COEF, a Joel Rubin en la UNESCO hace más de cinco años y a mí me impactó. Me impactó muchísimo porque de manera personal cuando yo fui estudiante no tuve la oportunidad. Tuve la oportunidad académicamente de haber hecho actividades internacionales pero no tuve las condiciones ni personales ni económicas para hacerse. Entonces creo que esto, yo he visto lo que COEF hace nuestros estudiantes y nuestros profesores. Quiero compartir algunas historias hoy y por eso es que soy una gran promotora y muy, muy contenta de estar aquí y ver que los grandes logros que tenemos en el consorcio apoyan esta gran iniciativa. Entonces voy a darles un poquito, como ven el título, es el viaje, es nuestra historia porque continúa y sigue y cada día es mucho más emocionante. Voy a platicarles algunos casos muy selectos de la Universidad de Miami y también las oportunidades que tenemos en el consorcio. Creo que aquí hay muchos profesores que están empezando con esto y creo que es importante que vean las oportunidades de cómo otros profesores han participado con nosotros. Entonces, primeramente, rápidamente, la Universidad de Miami, nosotros somos una universidad privada de investigación y tenemos más de 17,000 estudiantes de alrededor del mundo. Esta es una, como ustedes saben, Miami es una ciudad muy cultural y cultural es una universidad donde hay muchísima diversidad. Por eso, somos muy honrados de estar aquí con el consorcio. Nosotros tenemos 16% de nuestros estudiantes son internacionales. Eso habla de la gran diversidad de importancia de la internacionalización para nuestra universidad. Nosotros, nuestra historia, digamos, uno de los grandes éxitos que tenemos aquí es el curso de Ocean, el Voyage, es un curso que el profesor Aria Bachi de la Escuela de Comunicación diseñó, creó, este es un curso que se firmó en 10 países del mundo. Tuvo el apoyo de una gran fundación para que los expertos del mundo fueran precisamente los que contaran la historia y vieran estas clases. Este curso se diseñó principalmente para alumnos de cualquier disciplina porque lo que se quería era desarrollar precisamente esa conciencia, esas habilidades que entendieran del cambio climático y en especial de nuestros océanos. Este es un curso que se está actualmente impartiendo el contenido en línea que hemos compartido con nuevas universidades y el consorcio está ya disponible en inglés y ahora en español gracias a los socios que nos han permitido crear una necesidad y que ya está en español. Y aquí hemos implementado hoy muchas de las, utilizando algunas de las metodologías y plataformas que hay. Por ejemplo, hay actividades de discusión entre los diferentes estudiantes, diferentes profesores, se han creado Padlets en donde los estudiantes están colaborando y dando todas sus perspectivas, videos, también hay un Padlets para los profesores que están impartiendo este curso en donde comparten cómo lo están utilizando, qué han aprendido, qué resultados hay, tenemos encuestas y nos escuchamos a los estudiantes y vemos el impacto que ha tenido porque se ha podido aplicar en diferentes tipos de cursos y en diferentes contextos y obviamente tenemos que implementó hace mucho tiempo un sistema de certificados y diplomas para reconocer ese esfuerzo. Esto acabamos de recibir un reconocimiento internacional muy importante del Padre Unida y esto en la categoría de educación progresiva lo que nos confirma que lo que estamos haciendo en el consorcio es sumamente innovador y como decía Maribel, pues es lo que se necesita en el futuro y lo estamos haciendo para nuestros estudiantes. Hay muchas colaboraciones que también están sucediendo en la universidad, que ustedes saben, los profesores, esto hay profesores muy innovadores que tienen sus propias colaboraciones, sus propios contactos, esto es sumamente válido y siempre estamos para apoyarlos, pero también un caso que les quiero presentar es que es algo que sucedió en nuestra escuela de medicina y nosotros cuando ellos nos, esto es un programa que existía físicamente debido a la pandemia, se tuvo que implementar de manera virtual y por ejemplo aquí estos son todas lo que son nuestras, las, todas las prácticas que hacen los médicos, que tienen que ver esas observaciones, estar en las clínicas, esto se hizo también de manera virtual, tuvimos 380 profesionales, un ejemplo que había alumnos de India, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Brasil, haciendo sus clínicas de manera virtual, entonces esto nos abre la versatilidad y les quiero compartir un curso, un caso, también es nuestro profesor, Alia Bachi, que es parte de esta iniciativa que él hizo, como ven aquí, un curso, los estudiantes estuvo trabajando con los alumnos de la Universidad de Shanghai, en China, Hudan, perdón, Hudan, y donde ustedes podrán ver que tuvieron que tener, estuvieron dando las clases entre las dos profesores y los estudiantes como resultado de eso, produjeron un film, una película, un film cinematográfico y es un caso increíble, porque dos, dos países tan lejanos, 12, 13 horas de distancia y los estudiantes en medio de la pandemia pudieron diseñar, crear, producir, realizar todo lo que conlleva hacer una película, producirla y lo lograr, ¿no? Ustedes ven alguna de las fotografías ahí de lo que pasó, este es un caso, inclusive, es un caso de éxito que se presentó en un film internacional y es un caso de éxito de Zoom, Zoom, como lo presentó, está en su página, está el video de todo esto, lo que fue algo, lo que uno no puede creer que se puede lograr a través de esta colaboración internacional y COI se logró, ¿no? Entonces, simplemente les quiero poner aquí un pequeño ejemplo unos minutos para que ustedes vean, este es el cortometraje, el trailer de lo que los tres clientes produjeron. Y esta es una historia, la historia que ellos diseñaron, ella se llama Shu, ella es una joven de 19 años que pierde a Zoom, y ahí la persona que está ahorita es su abuela, cuando ella está perdida, ellas dos, Shu se tiene que ir a vivir con su abuela, ella tiene que, tienen que tener esta pérdida y sufrir las dos puntos porque pues a mí la abuela sufrir a su hija, y es toda esta historia que los estudiantes construyeron y pudieron hacer de manera remota. Entonces, ha sido muy reconocido este trabajo y simplemente es para inspirarlos a cuáles son los tipos de trabajos que nuestros estudiantes pueden llegar a lograr y cada uno en sus diferentes contextos, ¿verdad? Pero esto es un caso muy, que estamos muy orgullosos y que, bueno, de profesor Aliadachi que es parte de esta iniciativa no ha estado, fue parte de esto. Si continúo con los casos que tenemos aquí, compartirles aquí un poco cuál es el, digamos que, como decía Maribel, cada universidad somos diferentes, cada universidad tiene, es muy importante que ustedes decidan cuál es el modelo de cuál que van a hacer y van a poder tener la oportunidad de vernos a mis colegas más adelante de Monterrey y de la Universidad de la Universidad de Miami. Para nosotros en la Universidad de Miami, este es el modelo en el que estamos trabajando. Como decía, primero hacer un icebreaker, una actividad entre los estudiantes y que los estudiantes se conozcan, que los profesores se conozcan para que también exista esta energía, esta confianza y puedan empezar tratado. Después queremos también, o sugerimos que exista una clase formal en donde se den todos estos conceptos básicos bajo los cuales la estructura es lo que va a llevarse a cabo la discusión o el tema o el proyecto que los profesores puedan definir. Y después para nosotros, nosotros nos hemos enfocado mucho en que, muy alineado a nuestro modelo académico, que sea una actividad colaborativa entre los alumnos donde estén resolviendo un problema, ¿sí? O donde están ellos, eso va a ser sumamente también interesante para ellos, a veces actividad puede ser entre cuatro a diez semanas, tenemos otra actividad de una semana que ahorita les voy a platicar no es unificante, y al último pues también hacer la evaluación y la reflexión. Este es el modelo que también Maribel nos comentaba de manera general en que cada universidad decide su poder. Ya voy a entrar ahorita un poquito a las oportunidades del consorcio, creo que nuestra vicerrectora de Cayetanore nos hizo una muy buena presentación de lo que era el consorcio, simplemente comentar les a ustedes que aquí nosotros estamos específicamente en la iniciativa de la tecnología y la innovación para la educación, ¿no? Y todo esto, todo nuestro trabajo está también muy englobado en alineación con la agenda global de 2030, lo cual nos hace uno de los temas más importantes y relevantes en el mundo. Nosotros en COI, las diferentes universidades hemos ya trabajado, tenemos, cada universidad tiene sus propios programas de COI, nosotros en el consorcio ayudamos a que ese matchmaking, es decir, encontrar a los profesores y esas colaboraciones que hablaba Maribel, cómo llevarlas a cabo y obviamente cada universidad tiene sus diferentes periodos, entonces, que sepan que nosotros tenemos esa infraestructura detrás, de eso estamos trabajando los coordinadores de COI, también dentro de COI hay grandes, cada universidad tiene sus propios programas, pero aquí nada más quiero resaltar algunos de los grandes que nos han ayudado muchísimo a crecer a todas las universidades, el TEC de Monterrey que está aquí que se con el Global Classroom, el Global Week, son programas más cortos, pero muy efectivos, muy significativos y les voy a contar mi historia, también George University, ellos tienen el Global Network Learning, ellos tienen una conferencia internacional a la cual estamos todos invitados, que va a ser en enero, estén atentos a lo que vamos a comentar en el consorcio y les quiero compartir San Francisco de Quito con un programa que tiene muy completo, hemos diseñado para el consorcio de los diálogos atmosféricos, los atmosféricos estudian diálogos en Edith. Se los comparto porque esto es una oportunidad que ya viene ahorita en noviembre, va a estar abierta a todos los profesores del consorcio y son estos workshops que son liderados por profesores en donde lo que se busca es precisamente promover estas habilidades digitales, interculturales que nos platicaba Maribel y que son relevantes, ¿no? Y al final hay actividades antes del workshop, durante el workshop y después nuestros alumnos tienen que hacer entregables, ¿no? Hacen un trabajo, una reflexión, hacen videos, hacen muchísimas, dependiendo la creatividad del profesor y del tema, ha sido muy exitoso, los showcase, los llamamos, están disponibles en nuestro website. Y bueno, aquí hay un ejemplo de los profesores que han participado y también una cosa muy relevante que hacemos en el consorcio es que hemos implementado credenciales digitales, es decir, a los profesores y a los estudiantes que terminan satisfactoriamente los workshops reciben esta credencial con las competencias de comunicación intercultural y colaboración digital. Esto es importante porque también es algo que ellos pueden tener en su currículum, en su LinkedIn, LinkedIn profile, por ejemplo, lo muestran allí, lo usan y es parte también de lo que hacemos con los diálogos, estén atentos en el bienvenido. Y les voy a dar un testimonio muy chiquito de un estudiante que participó en estos diálogos. ¿Qué mejor que a nuestros estudiantes que nos digan qué les pareció? Bueno, yo en el conversatorio del cambio climático aprendí formas más eficaces de cómo combatir el cambio climático es realmente no solo centrarme en lo más publicitado sino en lo que realmente va a ser un mayor cambio. También me gustaría ver más conversatorios acerca de temas educativos y psicológicos y por otro lado creo que es súper importante la integración de estudiantes internacionales por el medio virtual porque creo que podemos conocer diferentes perspectivas y realidades lo cual suma al conocimiento de todos. Bueno, yo en el conversatorio entonces como decía ella, suma el conocimiento de todos, los estudiantes internacionales de estas experiencias valen la pena para nuestros estudiantes ahí están sus propias palabras. Otra de las iniciativas que les quiero compartir es que nuestro curso Universidad San Francisco de Quito ellos tienen un curso de COI que es un curso que habla de la visión general de COI antes de COI después de COI como finalizar es un curso asincrónico que está en Muro que ha sido lo han tomado ya más de 200 profesores del consultorio que si están interesados en tomarlo aquí está la información vean a sus coordinadores tenemos ciertos beneficios para los profesores que son parte del curso y está en España entonces aprendamos ahí hay la participación de varios miembros están en ese curso y bueno también quiero darles un último testimonio que tenemos allí esto es una colaboración del Global Weekly es una colaboración con la Universidad de Miami y el Tecnológico de Monterrey escuchen un minuto y no soy Xavier Cortada y mi profesional la universidad de Miami en el Departamento Art y Art Histиты Y And I was honored to be part of this hemispheric consortium of universities to help connect one another the knowledge we develop and find ways of collaborating in this case across a digital world. And I was honored to be part of your global week by facilitating one session addressing the issue of climate change through an installation I created at the south and north poles called the longitudinal installation and co-facilitated another one with one of your wonderful faculty members, Dr. Diana Correa, who worked on collaboration called the fabric of humanity. On what the fabric of humanity was, and we had some very, very, very clever things from just simple branding on shirts to express what fast it was. You know, to more immersive interactive ideas. A me, como docente, lo que más me llena es de repente que empieza, o sea, empezamos, ¿no? Vamos, we go live. Y ves que sí estás checando. O sea, que sí, efectivamente, eso que querías despertar en las y los estudiantes, que en nuestro caso empezaba con un tema de empatía, sí se empezó a dar. Y el ver ese clic, el después, en sesiones ya con los grupos, este, ver las reflexiones a las que llegan, las preguntas a las que hacen, el querer continuar hablando de lo que se acaba de hablar en la conferencia. Yo creo que eso, eso al menos para mí, eso es como, es lo mejor. Entonces, les compartí este caso precisamente porque estos son profesores que empezaron en programas cortos. Ahora, el profesor Javier Cortada ha hecho cursos ya más COELE todo un semestre. La profesora Diana ahorita está colaborando con otros profesores en cursos más grandes. Y tenemos profesores que han empezado en cursos cortos y después empiezan a conocer la colaboración y, como dice Maribel, inclusive ahora están enseñando creación. Entonces, esos son cursos, mostrarles que hay muchísimo cómo crecer y seguir este, este, en todo nuestro viaje en COELE. Y aquí, finalmente, compartirles todo este, este grupo de colaboradores y coordinadores de COELE. Estamos atrás de toda esta colaboración y muy deseosos de seguirlos apoyando en este estudio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bien. Muchas gracias, Smith, es decir, por su presentación y por compartir todos los logros y experiencias que se pueden obtener promoviendo los proyectos de COELE en nuestras aulas. ¿No? Bien. Recuerden que cualquier consulta se realiza al final del evento. Y siguiendo con el programa, contaremos con la participación de la Magister María Alejandra Batrano y la Licenciada María Marcelo. Ambas de la Universidad Austral de Argentina. Y nos compartirán el tema habilidades y competencias para el docente global. La Magister María Batrano es licenciada en gestión educativa e institucional y diplomada en nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Se especializó en la tecnología educativa y en el desarrollo de programas educativos a distancia con más de 15 años de experiencia en el sector educativo y capacitación profesional. Asimismo, se desempeña en el rol de coordinadora académica y profesorado universitario de educación inicial y educación primaria de la Escuela de Educación de la Universidad de Australia. Y es directora de nivel primario de la institución educativa de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Y con respecto a la Licenciada María Marcelo, ella tiene un posgrado en recursos humanos en la Universidad Católica de Argentina. Cuenta con más de 20 años de experiencia como profesora universitaria en diversas universidades argentinas. Asimismo, es profesora invitada en universidades internacionales para diseño y desarrollo de mirror classes y como oradora de diversos temas tales como la ODS y COI. Actualmente está cursando un máster en tecnología educativa en Tech University, con una especialidad en formación de docente inicial y continua, formadora de profesores y maestros. Adelante, por favor. Muchas gracias, Natalia, por tu presentación. Voy a compartirles la pantalla. Vamos a iniciar la presentación. Bueno, es una alegría para nosotros poder compartir este espacio. Les agradecemos mucho la convocatoria y poder estar aquí hoy con ustedes. Mi nombre es Alejandra Batrano y junto a Marcela Barcero formamos parte de la Escuela de Educación de la Universidad Austral. Y hemos trabajado en propuestas y proyectos COIL que queremos hoy compartir con ustedes y centrarnos en las habilidades y las competencias del docente global. Dividiremos esta exposición en cuatro puntos que nos parecen sumamente importantes. Contarles las experiencias de COIL, hablar sobre los profesores y las habilidades para el siglo XXI, la importancia de la internacionalización en la formación docente, y luego compartir una propuesta muy significativa para nosotros que fue el proyecto COIL durante el año 2020 entre nuestra universidad, la Universidad Austral, y la Universidad CEU Cardenal Herrera de España. Bueno, para iniciar les mostramos, compartimos con ustedes esta tabla donde pueden visualizar los proyectos COIL que estuvimos desarrollando desde el año pasado, sobre todo para generar un impacto visual y animarlos a estas propuestas. Desde la Escuela de Educación de la Universidad Austral, hemos desarrollado el primer COIL en octubre del año pasado con la Universidad Cardenal Herrera de Valencia, donde se le propuso a los alumnos que investiguen acerca de ambos sistemas educativos y propongan mejoras. Para esto trabajaron en las diversas fases que ya nos comentaron las oradoras anteriores. Y luego ya este año continuamos con otro proyecto con la Universidad de San Francisco de Quito, y nuevamente retomamos ahora en octubre un proyecto con la Universidad Cardenal Herrera de España, en el que estamos trabajando y finaliza a fin de mes. Vamos a tomar hoy como experiencia la del año pasado, que fue nuestro inicio y una gran experiencia que nos motivó a seguir trabajando y a seguir interactuando con la Universidad Cardenal Herrera, así como la Universidad de San Francisco de Quito, y ya tenemos proyectados para el año siguiente, para el 2022, con la Universidad Tecnológica de Monterrey también. También en la tabla queremos que vean que, como dijo Maribel, no solo son materias o áreas de conocimiento afines las que pueden encontrarse para trabajar en el COIL, sino que también podemos proponer interdisciplinariedades. Bien ella dijo entre matemática y marketing, por ejemplo, también se puede hacer entre una ciencia social y una ciencia dura, entonces también los animamos a que estos puntos de encuentro sean posibles, porque también hacen posible que el conocimiento no se vea fragmentado, sino que se vea integrado, y es una forma de construirlo que da respuesta a este siglo XXI con estas características que les estoy mostrando ahora y con estas competencias que se buscan adquirir. Estas competencias que son culturales, pero que también son competencias del área de conocimiento, del área curricular, también se relacionan con el desarrollo profesional y con el saber hacer. Responden de alguna manera con el desarrollo de capacidades que se vinculan con los cuatro pilares de la educación. Saber, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a hacer. Entonces, no solo quedarnos con el marco curricular, sino con todas aquellas capacidades que se vinculan con la relación con los otros, con la comprensión de otras culturas y con poder analizar otras miradas que enriquecen la propia. Muy bien. Los proyectos COIL, además, tienen un doble beneficio. No solamente las competencias y las habilidades que generan los docentes, sino la adquisición de capacidades transversales para nuestros alumnos. Capacidades que nosotros consideramos más que necesarias que el trabajar en todo proyecto. La lectura comprensiva, la producción escrita, la expresión oral, el juicio crítico, la resolución de situaciones problemáticas, y dejo para el final el trabajo colaborativo, tan importante que después va a ser necesario utilizar en sus empleos, una vez se gradúen y tengan que trabajar con otros colegas. Por eso también traemos aquí estas capacidades y que las compartimos con ustedes. Y en estas competencias destacamos tres pilares importantes. El comprometerse con el aprendizaje a lo largo de la vida, poder cimentar conocimientos de contenidos sólidos e integrados, trabajar en una competencia global, ser capaces de desarrollarse en ámbitos relevantes, la conciencia mundial, la finanza, la economía, el emprendimiento, el civismo, la salud y el bienestar, y las competencias interculturales que ya las hemos mencionado, buscar y valorar la diversidad, el trabajo en equipo y la interconexión. Bien, y ¿cuál es la importancia de la internacionalización? ¿Cuál es la importancia de los COIL que promueven y potencian esta dimensión intercultural? De alguna manera también responden al objetivo cuatro, desarrollo sostenible, que es garantizar una educación de calidad, de equidad y brindar oportunidades a todos. El COIL brinda oportunidades, como bien dijo Maribel, no quiere decir que la presencialidad haga que el COIL no se desarrolle, se desarrolla de otra manera, después en nuestro ejemplo de Proyecto 2020 vamos a ver cómo se dio en el caso de España y Argentina, allá por octubre del año pasado. Entonces, la internacionalización responde a este objetivo planteado en los ODS en la Agenda 2030. También propicia formas innovadoras de enseñanza que implica educación de calidad en distintos espacios y en distintas formas. La versatilidad, esto de aprender de distintas maneras, ¿no? Y también responde a las características de nuestros estudiantes, de los destinatorios del COIL, nuestros protagonistas, que hoy son ciudadanos del mundo, que gracias a la tecnología tienen accesos rápidos y flexibles a otras culturas. Entonces, valernos de esas herramientas que nos proporciona hoy este siglo XXI y las características positivas que implica, para que puedan utilizarlos para aprender y aprender con otros. También esta posibilita observar la multietnia, lo transcultural, la interculturalidad. Y en nuestro caso, lo que pretendemos, a través de la internacionalización, es educar a los futuros maestros en estas dimensiones, de manera abierta, respetuosa, incluyente e inflexible, como bien dije antes, respondiendo al ODS número 4. Muy bien, y aquí les compartimos entonces el caso puntual de nuestra experiencia con la Universidad CEU Cárdena Herrera, en la cual nos propusimos trabajar en los sistemas educativos de ambos países, y los alumnos tuvieron que desarrollar propuestas de mejoras, seguimos los pasos del COIL, que ya han mencionado las oraderas anteriores, un inicio con un icebreaker, trabajo sincrónico en equipos, y una producción final, una presentación final, planificamos tres encuentros sincrónicos, uno de inicio, uno en la mitad del COIL y otro en el cierre, y aquí vemos en la foto, teníamos, digamos, la posibilidad de los alumnos de España estaban en presencialidad, entonces, este es el aula de España, y en la presentación, en la siguiente slide, van a ver que tenemos también, les mostramos, ¿no?, el aula de los alumnos que estaban en presencialidad, y nosotros en nuestro caso, desde Argentina, que estábamos conectados a la plataforma desde Teams, ¿sí? En esta presentación, luego que les compartiremos con un código QR en el título, van a poder acceder a un video donde también compartimos esta experiencia desde el relato de profesores y alumnos. Bien, y esta experiencia de internacionalización, ¿por qué la compartimos y por qué fue tan importante para nosotros? Porque permitió desarrollar redes de docentes, estudiantes e instituciones, buscar mejoras en las prácticas educativas, generar prácticas innovadoras con desafíos, oportunidades y propuestas de mejoras generadas por los propios estudiantes, promueve la cultura ascendente de la colaboración, y trabaja desde la igualdad, la inclusión y la equidad. ¿Y qué desafíos, qué oportunidades nos brinda el COIL del año pasado en particular, pero en general se dio también este año? Desafíos, un gran desafío con España fue la diferencia horaria, pero esto no fue limitante, sino también se busca a través de estos desafíos buscar, aprender y ejercitar capacidades nuevas, capacidades blandas, como bien ya dijeron otros oradores, poder adaptarnos, poder ponernos de acuerdo, la diferencia horaria en ese momento era de cinco horas, entonces los encuentros sincrónicos entre ellos, si bien usaban la plataforma que ellos elegían, tenían que estar de alguna manera cronometrados, y también para nosotras como profesoras y como coordinadoras del COIL, el desafío de, con nuestra colega en este caso Rosario García Vellido, poder encontrar el momento en el cual todos nos encontremos de manera sincrónica, con esta gran diferencia horaria, y pudimos lograrlo flexibilizando nuestras agendas, lo cual no es una competencia menor a la hora de aprender a vivir con otros y a convivir con otros, y qué oportunidades, comentarios positivos de nuestros alumnos en sus retroalimentaciones, hay un cuestionario final en el cual los alumnos plasman sus ideas, nuevas propuestas, vimos el entusiasmo de también poder abordar una materia del plan de estudios con una metodología distinta, sin dejar de lado esos conocimientos tan importantes para la formación, en nuestro caso de futuros maestros. Esas retroalimentaciones nos brindan nuevas oportunidades, también el entusiasmo por aprender, por seguir comunicándose con otros y por tejer redes de conocimiento y de transmisión de cultura, de ideas, y además pudimos también, en este proceso que recién comentó Alejandra, tener presentaciones como las que hicieron recién de Perú, pero de Argentina y de España, conocer la geografía, dónde está ubicado en el mapa cada país, poder evaluar cuál es el rol del alumno, el rol del profesor en otras culturas. Y finalmente, creemos que los COIL posibilitan y nos dan este marco para poder avanzar en función de la calidad educativa, de la internacionalización, de la formación docente, de la profesionalización y de la adquisición que para nosotros como universidad y como escuela de educación es tan importante, de nuevas competencias y habilidades propias para el siglo XXI. Y esto posibilita cambiar la mirada y ver, no solo a través de nuestros propios ojos, sino también a través de los ojos de otros, en otros contextos, en otras situaciones y con otras realidades. Muchas gracias por escucharnos, les dejamos un código QR para que escaneen y puedan descargar esta presentación, también nuestros contactos. Bueno, es un placer poder compartir con ustedes nuestra experiencia, también escuchar las experiencias de otros con quienes nos sentimos identificados en desarrollar propuestas COIL. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ambas por tomar esa información y por reforzar la importancia de la internacionalización en la formación de nuestros docentes, así como los envíos y oportunidades de este proyecto. Recuerden que cualquier consulta igual se realizará al finalizar el evento. Y, finalmente, contaremos con la participación de la Magisterna Giselle Morales Lodio, quien se encarga de la Oficina Internacional de la Universidad Tecnológica de Monterrey. Ella cuenta con una licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la maestría en Mercadotecnia del Tecnológico de Monterrey. Tiene experiencia profesora y tutora de cursos en línea de preparatoria en el Tecnológico de Monterrey y profesora de Cátedra de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es directora de Global Shared Learning en la Oficina de Innovación y Redes Internacionales de la Vicerrectoría de Internacionalización. Adelante, Magistro Lisset, por favor. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy y compartir todas estas experiencias que tenemos como universidades participantes en el consorcio. Pero definitivamente ha sido un reto llevar a cabo estas estrategias, pero con la participación de los docentes nos ha tocado ver experiencias muy, muy enriquecedoras. Entonces, me gustaría partir para compartirles y comentarles dónde está la estrategia de COIL o Global Classroom como lo manejamos en el TEC de Monterrey. Nosotros en la Vicerrectoría de Internacionalización en el TEC de Monterrey, la internacionalización siempre ha sido uno de los diferenciadores más importantes en el TEC. En los últimos 10 años, por comentarles un poquito sobre eso, pues más de 100.000 alumnos han vivido una experiencia de internacionalización, lo mismo que hemos recibido aproximadamente 100.000 alumnos extranjeros en el TEC. Aproximadamente un 57% de nuestros estudiantes se gradúan con una experiencia internacional. Sin embargo, el 57% es uno de los porcentajes más altos en el mundo de la internacionalización, pero siempre buscamos ir más allá. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué otras oportunidades podemos generar a nuestros estudiantes para que tengan una experiencia independientemente de cualquier reto que puedan vivir, que puedan salir o no al extranjero? ¿Qué otras experiencias internacionales pueden experimentar durante su aprendizaje para que logren estas habilidades que se requieren en el mundo de hoy? Entonces, a partir de eso nació en la Vicerrectoría de Internacionalización este objetivo como una estrategia de Global Learning, nuestra estrategia de internacionalización en casa, y que fuertemente ha ido escalándose con estas colaboraciones de Global Classroom y Global Week, que por ahí comentaba Gabriela, que han sido muy, muy exitosas y que afortunadamente hemos contado con la participación de más de 130 socios internacionales de 30 países en estos últimos tres años. Entonces, les voy a compartir un poquito mi pantalla. Los objetivos principales que tenemos en esta iniciativa de Global Learning, tanto Global Week como Global Classroom, compartimos estos objetivos. Queremos, como les decía, generar estas oportunidades, experiencias de internacionalización, de aprendizaje significativo, vinculando a nuestros alumnos a un ambiente multicultural. También los queremos exponer a estos estudiantes a problemas reales en un contexto global que, como lo compartían las demás presentadoras, les permite desarrollar habilidades, competencias, que se requieren en un contexto laboral profesional el día de hoy. Competencias como diversidad, comunicación intercultural, inclusión, el aprecio de su cultura y de la cultura de los demás son algunos de los logros objetivos que se dan durante estas colaboraciones. Y nosotros hemos hecho un especial énfasis en los objetivos de desarrollo sostenible. También estas experiencias de Global Learning nos ayudan a promover el trabajo colaborativo en un entorno digital, haciendo uso de herramientas tecnológicas que nos ayudan a conectar a nuestros alumnos. Empezamos esto previo a la pandemia, pero obviamente como la situación nos ayudó a acelerar, a potenciar estas experiencias, empezamos en el 2018 con dos colaboraciones y al día de hoy hemos logrado, al menos en este semestre, más de 122 colaboraciones que nos están permitiendo impactar a una gran cantidad de profesores y alumnos. Para platicarles un poquito más de Global Classroom, hay ciertas características distintivas, así como lo comentaban las colegas, en cada institución tenemos a lo mejor una estrategia similar en la que establecemos estas estrategias o colaboraciones a través de intercambio virtual, COIL, etcétera. Los nombres pueden variar, pero ciertamente si ustedes como profesores, profesoras están interesados en trabajar con algún colega internacional, es importante que conozcan estas características que te podrían ayudar a encontrar esos objetivos en común, en dónde, con qué institución puedo colaborar o encontrar algún colega internacional. Entonces, una de las características importantes para nosotros es que dentro de estas colaboraciones haya un diseño conjunto entre los profesores, que estén las actividades integradas a los cursos de ambas instituciones, por ahí mencionaba Maribel, no es un curso, son dos cursos de diferentes instituciones o inclusive más instituciones, dos, tres cursos que se pueden vincular a través de esta experiencia, a través de esta serie de actividades que propone la metodología COIL. Por eso la integración de la metodología COIL para nosotros es una característica también distintiva. La integración de los objetivos de desarrollo sostenible para nosotros también es uno de los lineamientos que compartimos a nuestros docentes. El mínimo de cuatro semanas de duración para Global Classroom, en el caso de Global Week, es una experiencia intensiva de una semana que es igualmente enriquecedora y que permite el logro de estos objetivos. La participación, nosotros recomendamos que sea obligatoria para los alumnos tanto del TEC como del colega internacional para evitar que después se pierda ahí un poquito el interés debido a que no hay un compromiso o una motivación de una calificación de por medio. Y bueno, definitivamente el trabajo en equipo multicultural es un sello importante de todo lo que hemos estado mencionando esta tarde. El trabajo sincrónico es muy recomendable, no es obligatorio por las diferencias y los retos que compartían mis colegas el día de hoy, pero es recomendable que al menos tengan dos sesiones, las cuales pueden ser al arranque y al cierre del proyecto o en caso de que no sea posible tener sincrónicamente a los grupos completos. Cuando estamos hablando de grupos de más de 30 alumnos, 60, inclusive hemos tenido colaboraciones con más de 100 estudiantes, pues definitivamente se vuelve un reto tener una conexión sincrónica, pero aquí la recomendación para ustedes como docentes y la recomendación que les damos a los docentes del TEC es que busquen que en el trabajo colaborativo existan este trabajo sincrónico entre los equipos, ¿verdad? Entre los equipos multiculturales es más fácil que se coordinen seis estudiantes para tener una reunión por Zoom a coordinar a los 100 participantes de la experiencia. Entonces esto es muy recomendable, más no es obligatorio. El trabajo asincrónico es muy, muy importante, la planeación y el diseño de estas actividades para que se complementen las experiencias y también pues el impacto en la calificación, que tenga un impacto en la recomendación del TEC hacia los docentes del TEC es de al menos un 10%. No tiene que ser igual, como lo mencionaban los colegas, cada institución, cada profesor o profesora puede decidir el porcentaje que le va a dar en su curso, pero es muy importante que exista una rúbrica en común que ayuda para que los estudiantes sea muy transparente este trabajo, el esfuerzo sea equitativo y demás. Entonces a través de la metodología COIL es donde hacemos sinergia con todas estas instituciones con las que hemos trabajado y que el día de hoy nos acompañan y con otras más. A través de esta metodología que es muy sencilla, como les platicaba Maribel en un inicio, es partir esta experiencia en una serie de actividades o etapas que van ayudando a un ciclo de aprendizaje muy intuitivo, tanto para alumnos como para ustedes como docentes. Nosotros, ¿cómo la implementamos o cómo la integramos en nuestra iniciativa de Global Classroom? Primeramente, desde la Vicerrectoría de Internacionalización hacemos una convocatoria a todos los profesores del TEC. Nosotros somos una institución grande, tenemos 26 campus, más de 90 mil alumnos, más de 10 mil docentes. Entonces tenemos que hacer una convocatoria, la cual acabamos de cerrar hace un par de semanas, en la que recibimos más de 150 propuestas de diferentes docentes de diferentes escuelas, arquitectura, ingeniería, medicina, negocios, ciencias sociales y humanidades, y de las cuales estamos ofreciendo desde el equipo de Global Classroom un acompañamiento que les permite apoyarlos en las diferentes etapas, desde la vinculación con sus colegas internacionales hasta el cierre de la experiencia. Previo al arranque de cualquier colaboración, pues existen estas conversaciones, estos acercamientos con colegas internacionales en los que se van encontrando los objetivos en común, las temáticas, ya sea de la misma disciplina o interdisciplinares, como lo han comentado durante esta sesión, que son muy enriquecedoras, a través de objetivos en común, por ejemplo los ODS, es un punto muy clave o que ayuda a encontrar la oportunidad de colaborar de diferentes disciplinas, diferentes áreas, diferentes cursos, y bueno, definitivamente es a través de la planeación de estas actividades, integrando actividades de Icebreaker para que los alumnos se vayan sensibilizando a lo que es el trabajo en un entorno digital, al intercambio cultural, a que vayan conociendo un poco a sus contrapartes, a sus compañeros de otras instituciones, la etapa del trabajo o la actividad colaborativa multicultural, pues hay una variedad de técnicas didácticas, se han mencionado algunas el día de hoy, el trabajo basado en proyectos, que es una de las que más prefieren los profesores, también hemos tenido algunas muy interesantes basado en retos, pero esto es libre para los docentes que empiecen por la técnica y lo que deseen con su propuesta encontrar y vincularse con su colega internacional, y les recomendamos que partan esta experiencia en una serie de pasos que ayuden a los estudiantes a ir avanzando en un mismo ritmo. A veces esta actividad colaborativa inicia con un intercambio de ideas, como se ha mencionado también el día de hoy, ir construyendo ciertos acuerdos, teniendo algunas reuniones de equipo, hasta llegar a esta parte donde se hace la integración de los conocimientos, la preparación de alguna presentación, un entregable, etcétera, lo que los profesores decidan, y finalmente cerrando con una reflexión, lo cual ayuda mucho que los alumnos compartan, pues sí, terminen de integrar estos conocimientos, esta interacción, y que los profesores también los ayuden a cerrar esta experiencia internacional de una manera muy enriquecedora a través de este ejercicio. Como les decía, en Global Classroom, esto es una experiencia donde nosotros recomendamos un mínimo de cuatro semanas porque son cursos que tienes, o unidades de formación que le llamamos en el Técnico de Monterrey, que son a partir de cinco semanas en adelante, o una duración de todo el semestre. En cambio, Global Week, como es una semana, se hace una, se compacta, digamos, esta planeación de actividades durante una semana, igualmente un poco más intensiva, pero muy enriquecedora para que se logren estos objetivos. Todo esto a través de herramientas tecnológicas, un entorno digital. Existe una gran variedad, es muy importante que los docentes se sientan cómodos con la elección de la herramienta en la que van a interactuar. Nosotros recomendamos el Zoom, que estamos ya todos muy familiarizados para las cuestiones sincrónicas. Padlet, Slack, se vuelven herramientas muy, muy útiles para todo el trabajo asincrónico. Este, estar compartiendo ideas, conversando entre los equipos, generando los acuerdos y demás. Todo el trabajo asincrónico, tanto Padlet como Slack nos han ayudado a lograr este tipo de objetivos. Y las herramientas de Google son las otras herramientas que nosotros recomendamos a los docentes del Técnico. Hay herramientas muy, muy interesantes, sobre todo sencillas de usar, tanto para docentes como para los alumnos, que permiten la colaboración asincrónica y que nos permiten lograr estos objetivos a través de Global Classroom. Como les comentaba, durante, una vez que termina la etapa de la convocatoria dentro del TEC de Monterrey, y hemos elegido al día de hoy 121 propuestas de colaboración de Global Classrooms o COILs que van a suceder durante el periodo febrero, junio 2022. Bueno, existen estas tres etapas. Vamos a empezar una serie de actividades para la planeación, donde apoyamos a los docentes a encontrar a sus colegas internacionales cuando no lo tienen. Hay algunos que ya postulan sus cursos ya con una colaboración en puerta. También es donde se dan este intercambio de contenidos, objetivos, ideas, se generan los acuerdos. Es muy importante conocer los calendarios académicos, ver en qué momento es en el que se permite esta sinergia entre los cursos para implementar la colaboración. Y, obviamente, se va a platicar, conversando sobre otros temas, las herramientas en las que se va a llevar a cabo y demás. Durante la etapa de implementación, obviamente, ya es una etapa en la que hay que realizar el monitoreo de los avances de las actividades, la detección de cualquier incidente, apoyar a los estudiantes, estar al pendiente del seguimiento, la interacción, cualquier duda que se vaya generando. Y, al último, la evaluación de las actividades. Y, por último, la etapa de cierre en la que definitivamente es importante que también ustedes como docentes puedan compartir esta retroalimentación con sus colegas internacionales, qué es lo que funcionó, qué es lo que no nos funcionó, cómo lo podemos mejorar el siguiente semestre. Le seguimos implementándolo cada, lo replicamos el próximo semestre. Todos estos acuerdos normalmente suceden durante esta etapa de cierre. Las lecciones aprendidas, evaluación de la experiencia y demás. Y, bueno, son estas etapas las que nos ayudan a, las que estamos acompañando a los docentes durante las experiencias de Global Classroom. Aunque los beneficios ya se han compartido el día de hoy, brevemente les decimos estamos totalmente de acuerdo. Es una experiencia internacionalización muy enriquecedora, tanto para docentes como para los alumnos. A los alumnos les ayuda a fortalecer el aprendizaje, lo vuelve una actividad interesante, diferente, es un diferenciador de cursos, les ayuda a desarrollar estas habilidades que se han mencionado durante esta sesión, el aprendizaje significativo. Por parte del Tecnológico de Monterrey, adicionalmente les damos una insignia digital a todos los estudiantes que culminan satisfactoriamente la experiencia, no solamente a los estudiantes del TEC, sino a los estudiantes internacionales, también les otorgamos esta insignia. De la misma manera, para los docentes, es una oportunidad de networking, de desarrollar también habilidades y desarrollo profesional. Es un diferenciador, como les comentaba, de los cursos, apoya el desarrollo de competencias, avance en la clasificación docente, en nuestro caso a través de una constancia internacionalización que les proporcionamos a los docentes del TEC, los ayuda a avanzar en su clasificación docente. Esta constancia o carta internacionalización también la otorgamos a los profesores y profesoras internacionales que participan en Global Classroom a través de estas experiencias. Y otro de los beneficios importantes es esta oportunidad de potenciar la investigación, publicaciones y otras colaboraciones que van más allá de un Global Classroom, de un COIL, que definitivamente han sido oportunidades muy interesantes para los docentes también. Algunas recomendaciones, aunque sé que ya les han platicado, nada más reforzando este tema, explorar si ustedes están por iniciar, están interesados en esto de COIL, cómo empiezo, cuál va a ser el primer paso. Mi recomendación es que se den oportunidad de explorar posibilidades con diferentes colegas internacionales hasta que encuentren a alguien con quien mencionaban por ahí, tener buena sintonía, que puedan realmente trabajar y estar cómodos. Nos ha tocado ver inclusive en hacer buenas amistades entre los docentes, entonces ustedes también seguramente pueden lograr una muy buena relación con sus colegas. Esto es una recomendación. A veces se emocionan desde el primer colega internacional y hay oportunidades de explorar con alguien más. Dense la oportunidad. Si es la primera vez que van a trabajar en una experiencia similar, la recomendación que les damos a los docentes del TEC es que al menos tomen unos tres meses de anticipación. No quiere decir que van a ser tres meses intensos de trabajo. Es un tiempo en el que ustedes van a tener al menos durante ese tiempo o al menos unas cinco sesiones de Zoom en las que se van a ir poniendo de acuerdo en cuáles son los objetivos, los calendarios académicos, etcétera. O sea, toma algo de tiempo y al menos nosotros les recomendamos que se lo lleven con calma para que puedan conversar, se puedan conocer mejor y puedan encontrar la forma que mejor resulte para trabajar juntos. Mucha comunicación y flexibilidad para adaptarnos. Definitivamente hay algunas cosas que se van a alinear perfectamente, otras que no tanto. Entonces, tiene que haber esta capacidad de ser flexibles, adaptarnos y tener una muy buena comunicación cuando no estemos de acuerdo con algo hay que decirlo. Cuando sí estemos de acuerdo con más razón hay que decirlo para generar acuerdos porque todo eso se va a reflejar en la experiencia de sus estudiantes. Y también empiecen por colaboraciones sencillas pero significativas. No tiene que ser algo muy complejo, muy extenso. Pueden empezar como les comentábamos nosotros, una colaboración de una semana, de cuatro semanas. Es muy buena y ustedes pueden irse familiarizando con la metodología COIL poco a poco hasta que ya se sientan más cómodos. Hemos tenido docentes en el TEC que empezaron con un curso, ahora están con dos o tres cursos y ya simplemente se sienten muy cómodos y lo están replicando esta metodología o este componente internacional de Global Classroom en todos los cursos que imparten. Nada más como les comentaba, nosotros tenemos definitivamente este tipo de experiencias llegaron para quedarse. Yo creo que aunque fue para muchas instituciones una solución ante los retos de la pandemia, está más que claro que esto es parte del futuro de la internacionalización y más allá de eso, de la educación. Como comentaban, es necesaria este tipo de experiencias para desarrollar ciertas competencias. Entonces, aunque empezamos muchas universidades poco a poco, esto va a permanecer. Nosotros hemos crecido mucho en estos últimos tres años. Como les comentaba, en el 2018 empezamos con dos pilotos. En este semestre estamos llevando a cabo 121. En total, más de 10.000 alumnos han estado, tanto alumnos TEC como internacionales, han estado participando en estas experiencias. Al día de hoy hemos trabajado en 256 Global Classrooms con más de 123 universidades socias en 30 países diferentes. Participación de una gran cantidad de alumnos del TEC, de profesores del TEC, de profesores internacionales y algunos con más de dos o tres colaboraciones. Hay algunos que ya van en su séptima, octava experiencia, porque lo están replicando, como les comentaba, en varios cursos. Y como pueden ver también aquí en esta gráfica de arquitectura, ciencias sociales, medicina, humanidades, ingeniería, negocios, la disciplina realmente se presta para implementar esta metodología en cualquier disciplina. Entonces, bueno, brevemente tengo por aquí unos testimoniales. Voy a mostrar un fragmento porque sé que ya estamos cortos de tiempo y nos interesa también escuchar cualquier duda. Pero bueno, voy a mostrar únicamente un fragmento. ¿Se escucha el audio? ¿Por qué van a tener la experiencia de intercambio? La experiencia Global Classroom genera valor para mis alumnos. En primer lugar, porque rompe un poco la rutina de sus clases habituales al tener una oportunidad de tener una interacción internacional dentro de las experiencias de la clase. ¿Qué es lo que deslumbramos aquí? Una interconectividad de las diferentes áreas de conocimiento. Ingenieros, ingenieras, hablando con periodistas, comunicólogas, personas dedicadas a los negocios internacionales, por la administración de empresas, aprendiendo de las realidades sociales a través de aula. Básicamente, lo que se intenta dentro de Global Classroom es que el alumno y la alumna desarrollen habilidades de empleabilidad en el futuro y de esta manera puedan participar activamente en un mundo profesional globalizado e interconectado. Por último, nada más, me gustaría tomar esta oportunidad para comentarles que vamos a tener próximamente una sesión de networking internacional en la que vamos a estar invitando y convocando a todos nuestros colegas de diferentes universidades. Va a ser el 3 y 4 de noviembre próximamente. Yo creo que la próxima semana estaremos enviando la invitación a nuestros colegas de internacionalización para que se las hagan llegar a ustedes como docentes. El objetivo de esta sesión es que si ustedes están buscando un colega internacional con quien trabajar en COIL, en Global Classroom o en alguna de estas iniciativas, lo puedan encontrar. Es cualquier persona que tenga interés de tener este acercamiento y a través de una colaboración tipo COIL abordando objetivos de desarrollo sostenible pueden participar y van a escuchar de viva voz de los docentes que ya les ha tocado implementarlo, que seguramente puedan compartir o colaborar directamente con ellos. Y bueno, tenemos también una serie de oportunidades de colaboración. Por ahí tenemos cerca de 62 profesores y profesoras del Tecnológico Monterrey que están buscando un colega internacional. Entonces, por ahí en el chat les vamos a poner el enlace para que puedan ir conociendo estas oportunidades. Y si les interesa trabajar con alguno de estos docentes, nos hagan llegar algún mensaje a través del correo teclobalclassroom.mx y como les digo, pues los vamos a estar esperando en esa sesión de networking internacional. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Magister Giselle por compartir sus propias experiencias, el acompañamiento y las etapas de desarrollo para realizar los Global Graphroom. Y con esta última presentación agradecemos nuevamente la presencia del lujo de nuestras invitadas. Gracias por su tiempo y buena disposición para compartir tanta información valiosa con nosotros. A continuación abriremos una ronda de preguntas para nuestros asistentes. Pueden hacer las consultas por el chat o pueden encender su audio sin problema. Adelante por favor. Gracias. Sí, ¿alguien levantó la mano? Sí, buenas tardes. Por favor, me confirma si se escucha. ¿Habla Rosana Rivas? Sí, perfecto. Se escucha bien. Excelente. Una pregunta. COVID-19 plantea justamente el trabajo colaborativo, sobre todo de investigación aplicada de manera colaborativa. Y muy interesante la propuesta que indica el encuentro, punto de encuentro entre ciencias, llamadas duras y no necesariamente no tan duras, pero complementarias. Yo quisiera un poquito de detalle en este aspecto. Si la búsqueda del partner o colaborador o compañero virtual tiene que ser necesariamente al aire, me refiero al aire, sin conocer, es decir, hay una convocatoria sin necesariamente un nombre, punto de encuentro, pero por disciplina. Y si es así, ¿cuál es la modalidad para hacer ese encuentro posible? Gracias. ¿Quién de nuestras invitadas? Yo puedo comentar un poquito, sí. Quizás aquí es, ay, se me fue el nombre, profesora, muchísimas gracias por la pregunta. Rosana Rivas, profesora Rosana Rivas. Profesora Rosana. Pues aquí lo primero sería como, cada universidad tiene su área de internacionalización. Usted sí es de la Universidad Perón, la Cayetana Heredia. Ahora con todas las clases globales, las clases online. Perfecto. Yo creo que ahí lo primero sería estar muy en contacto aquí con nuestras organizadoras, aquí con la doctora Cristina, con María, porque ellos son, va a ser el primer punto de encuentro, ¿verdad? Para que esta puesta idea, esta colaboración que usted está buscando, se pueda poner, empezar a aterrizar, y ellos son los que nos van a ayudar a encontrar también cuáles van a ser los cuales. ¿Verdad? Nosotros, esta red, el consorcio y todos los demás colaboradores internacionales, vamos a ayudarlos a encontrar el mejor partner. Y ahí va a ser dependiendo, porque hemos visto que muchas veces, a veces, queremos hacer las mismas disciplinas, pero a mí me ha tocado personalmente, ahorita tengo un proyecto, está hablando un profesor de ingeniería con una profesora de ciencias sociales, porque están hablando un tema de ciberseguridad en internet, ¿no? Y cómo han encontrado ellos que el tema lo abordan técnicamente desde la parte de ciencias sociales. Entonces, no hay una regla en sí, sino más bien que ustedes, esa idea, por eso yo creo que me gustó mucho lo que comentó Giselle. Giselle dijo, una vez que nosotros los vamos a ayudar a tener estas sesiones de networking, y conocer a varios profesores, ustedes van a empezar a aterrizar, a ver si ese proyecto, esa idea que ustedes tienen y la colaboración en específica, como el proyecto que van a hacer sus estudiantes, ahí es donde ustedes van a empezar a identificar. Muy pertinente, y el ejemplo es perfecto. De hecho, yo pertenezco a dos facultades, la Facultad de Ciencias en el programa de la carrera de Ingeniería Biomédica, en donde la investigación es multidisciplinaria, por supuesto, y a la Facultad de Salud Pública, en donde, por supuesto, que estamos hablando de salud mental, salud global, y etcétera. De hecho, no dudo de que nosotros, como partners de la Católica, que ya trabajamos con internacionales en otros temas, catapultamos o potencializamos el impacto de la propuesta que ustedes están, interesantemente, presentando ahora. Entonces, queda claro a través de las áreas de internacionalización, y con ello lo tenemos muy claro. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la pregunta. Y aquí tenemos un equipo, un ejército, que vamos a estar ayudándolos a encontrar al partner, ¿verdad? Que a veces decíamos, ese matchmaking es como que encontrarles a un colaborador, y ese es nuestro trabajo de muchos de los que estamos aquí representados. Bien, tenemos en el chat una pregunta de María Feche, que indica cuál sería para ustedes el mayor desafío en el primer COE, y es necesario que sea el mismo tema. Bueno, María Gabriela, no es necesario que sea el mismo tema. Sí, como bien dijo Maribel, y después les comentamos nosotras en la exposición, es necesario encontrar ese lugar de encuentro curricular, o de contenido, o de interdisciplinariedad en muchos casos. Hemos trabajado este año con una propuesta de una cátedra de argumentación, y lo tomamos uniendo a una cátedra de educación para la diversidad, ¿en qué punto? En un tema de debate, ¿sí? Entonces, tomamos educación para la diversidad, y desde nuestro partner, se trabajaba la argumentación de determinados temas, en torno a los contenidos curriculares, desde el TEC de Monterrey. Entonces, no es necesario que sean las mismas áreas o el mismo tipo de ciencias. Sí lo facilita tal vez más que así sea, y respecto a lo que preguntó antes Rosana, y a lo que bien le respondió Gabriela, en el caso de Alejandra y mío, María Gabriela Feche nos envía desde internacionales, de la Universidad Austral, muchas veces algunas planillas Excel, donde nosotros podemos visualizar en qué universidades, en qué áreas de conocimiento, en qué idioma, y sobre qué temas están buscando un partner, y también, otro tema que para nosotros en Argentina es un desafío, incluso en Latinoamérica, no solo trabajando con España, son los ciclos lectivos, los ciclos académicos. En Argentina el ciclo académico comienza en marzo, culmina en diciembre, es decir, que nuestro primer semestre es de marzo a junio, y el segundo semestre es de agosto a diciembre, y del Ecuador hacia arriba es al revés, entonces también tenemos que poder pensar en qué momento de la materia estamos realizando el COIN, pero reitero, con flexibilidad, con buena predisposición, con mucha creatividad, y ejercitando estas competencias blandas, tan necesarias, para vincularnos hoy con otros, es posible, es sumamente posible. Entonces los invito a animarse, animarse con profesionalismo, con conciencia, con una buena planificación, y pensando siempre que esa planificación, por supuesto, debe ser flexible. Sí, Maribel, me das en la mano. Sí, quería como agregar un poquito a esta respuesta, porque se preguntó acerca de qué es el desafío al momento de organizar este primer COIN. Y a veces lo que hemos visto es que uno se entrampa, ¿no?, en esta idea del currículum. Dice, ¿esto qué significa para mi currículum? Ahora, por un lado, es una metodología, entonces en realidad el distrito rigor no debería significar mucho para el currículum, porque es una metodología de enseñar lo que ya quiero, lo que ya tengo que enseñar. Pero, ¿qué pasa? Sí requiere planificar, sí requiere tiempo, sí requiere ser flexible, tener mente abierta, al momento de decir, ya, ¿cuál es esta temática en que quiero colaborar? Entonces, una recomendación podría ser ver sus cursos, aquellos cursos que les toca, por ejemplo, un rediseño, un refreshing. Si tiene un curso así, se dice, ya, mira, ya le tengo que poner cabeza a revolver un poco las lecturas, revolver un poco las lecciones, porque, mira, necesito invertir tiempo en este curso, ahí puedes tener una oportunidad muy buena de hacer más eficiente este trabajo que ya tienes por delante. Y, por otro lado, en ese mismo contexto, ver, no pensar que este curso o tu facultad, por ejemplo, se puede poner ahí, pensar en temáticas que pueden tener comunes y que se alejan un poco de la disciplina en sí. Para esto también es muy útil lo que han mencionado otras colegas de los desafíos de las Naciones Unidas, de los Sustainable Development Goals, porque justamente ofrece como ideas temáticas un poquito más amplias que no tienen que ver con ninguna disciplina en específica. Entonces, eso, o también están los Laudato Sea Goals, y así, de esta manera, pensar en otro tipo de marco de plantear el problema que no está tan pegado a la disciplina. O, por ejemplo, si eso le complica, pensar en las mismas unidades del curso que tienes que hacer. Ok, tengo que, ya, una unidad de contabilidad, por ejemplo, ya, ok, algo así, me podría decir, a lo mejor, así voy a encontrar un partner que está interesado en hacer un ejercicio que incluye esta idea. Y no entramparse con el curso completo, sino que enfocarse en las unidades, y esto también te da como 10 propuestas ahí mismo, o 5 propuestas, más allá de una sola, y vas a ver dónde cae este interés en común. Entonces, eso sería como recomendaciones para este comienzo. Bien, si no hay ninguna consulta adicional. Una pregunta, me gustaría saber si tienen algún foro de discusión o de conversación para poder comunicarse y lanzar propuestas, ideas, o cosas por el estilo. Gracias. Bueno, es un poco el objetivo de la sesión de networking que les compartía, que la próxima semana les estaremos haciendo llegar la invitación. Durante la sesión de networking, se trata justamente de tener un ejercicio en el que a través de breakout rooms vamos a tener diferentes sesiones por áreas temáticas, tanto de las diferentes escuelas o disciplinas, arquitectura, negocios y demás, y una dinámica en la que justamente va a ser a través del intercambio o la intención de abordar algún ODS, y que por medio de esa sesión de networking se pueda ir detonando esas conversaciones. No quiere decir que después de la sesión de networking ya todos tienen un cole internacional, pero sí que genera la oportunidad de empezar esos primeros contactos, esas conversaciones, para que más adelante ustedes puedan continuar hasta elegir al colega internacional con el que van a estar trabajando. Entonces, también digo, en la oferta de colaboración que les acabamos de compartir en el chat, pueden ir viendo las propuestas o las ideas, los objetivos que tienen algunos, a los docentes del tecnológico de Monterrey, incluimos los videos también en los que ellos hablan justamente de las ideas de colaboración o de las intenciones que tienen más allá de la colaboración de Global Classroom, inclusive si tienen algún plan para alguna investigación o publicación para que puedan empezar a encontrar el punto en común y durante la sesión de networking o más adelante a través de sesiones exploratorias que se pueden generar a través del correo de contacto, podamos empezar a estas conversaciones, estos foros de discusión. Y también en el chat ahorita estoy poniendo allí el website del consorcio todos los eventos que nosotros tenemos los diferentes miembros del consorcio o que les comentaba de los diálogos hemisféricos que vienen en noviembre. Todas las oportunidades que nosotros tenemos las vamos a estar compartiéndolas en la consorcia. Y les pongo allí también la cuenta de correo. Si alguien tiene alguna idea, oportunidad, por favor, pueden enviarla. Nosotros nos encargamos del secretariado de canalizarla a la universidad y a los responsables que contacto. Entonces les pongo eso también allí mismo. De nochar a la institución. ¿Alguna consulta adicional? Bien, muchísimas gracias a todos por sus consultas y las amables respuestas de nuestras invitadas. A continuación tenemos las palabras del doctor Ian Carlos Geda, director universitario de personal docente de la Universidad Torona Cairana Heredia. Adelante, doctor. Gracias. Buenas tardes con todos. Quiero agradecerle a la doctora Cristina Guerra por la organización de este webinar y por habernos invitado a participar. He escuchado muy atentamente todas las ponencias y he estado reflexionando sobre los retos que nos demanda la globalización hoy en día. Todos nuestros estudiantes, las nuevas generaciones, son conscientes de que son ciudadanos del mundo, que forman parte de una comunidad global y son conscientes de la riqueza que representa el contexto con personas de distintas culturas. Nosotros, como una universidad que estamos a la vanguardia, no podemos ser ajenos, indiferentes a estos impactos de la globalización y tenemos que andar al ritmo de las demandas actuales. Escuchaba con mucho detenimiento la ponencia de la magíster Maribel Fernández y me gustó un concepto que utilizó y es el desarrollo de las habilidades de poder. Normalmente estamos acostumbrados a hablar de las habilidades blandas, pero este concepto de habilidades de poder me parece muy importante porque ilustra realmente la diversidad de capacidades, de competencias, de habilidades que pueden desarrollarse a través de estas metodologías colaborativas. Los estudiantes no solamente se van a beneficiar en sus desarrollos académicos de participar en este tipo de actividades, sino también se van a beneficiar en sus desarrollos personales. Y en ese sentido, como universidad, tenemos que estar comprometidos para ayudar a que nuestros estudiantes puedan beneficiarse de todo esto. Es en este sentido que desde la Dirección de Personal Docente nosotros invitamos a nuestros profesores y vamos a tratar de incentivar para que formen parte de cursos con esta metodología colaborativa porque muy bien también, como se ha señalado, esto requiere de planificación y requiere de inversión de tiempo. Y dentro de las propuestas que vamos a presentar desde la Dirección de Personal Docente, obviamente vamos a considerar el reconocimiento de las horas que tiene que dársele al profesor para que pueda llevar con éxito una experiencia de esta naturaleza. Y vamos a tratar de que se vea reflejado también en otros ámbitos que puedan servir a manera de motivación y de incentivo. Por ejemplo, que se tome en cuenta la participación en estas actividades para sus promociones, sus puntuaciones, sus ratificaciones, de tal manera de que no solamente tengan la satisfacción y la motivación intrínseca de colaborar con el desarrollo de sus estudiantes, sino también una motivación extrínseca, de tal manera que aseguremos el éxito de estas experiencias. Muchas gracias, doctora Guerra, por permitirnos participar en este webinar muy importante que nos ha llevado a la reflexión. Gracias también a los ponentes por sus importantes y enriquecedores ideas que nos han brindado. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Para finalizar nuestro webinar doy la palabra a la doctora Cristina Guerra, directora de la Dirección Universitaria de Relaciones Internacionales e Internacionalización de la Universidad de la Universidad de la Cácero de la Cácero. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias, Nati. Primero que nada, de verdad, debo dar un agradecimiento muy grande a Nati, acá a nuestra moderadora, es nuestra practicante de comunicaciones en la dirección, y a María Champac, que ha corrido con toda la organización desde el principio, y por supuesto, a nuestras expertas invitadas que han traído la colaboración a casa. Yo quería mencionar algo de cada una de las charlas que han dado, porque han sido muy inspiradoras, y bueno, me encanta ver que nuestro director de personal docente ha hecho suyas bastantes de las ideas, y va a lograr que los docentes se inspiren, porque ese fue el plan maligno, como digo siempre, de hacer este webinar, inspirar, instigar esta curiosidad por hacer nuevas cosas, por darle más contenidos a nuestros estudiantes, por darles más habilidades, por darles más beneficios, y creo que el haber asistido a este webinar va a comenzar con estos logros. Quiero mencionar acá que nuestro rector estuvo presente hasta las cuatro de la tarde, manda un saludo a todos, le habría gustado mucho quedarse hasta el final, tenía una reunión a las cuatro, por lo mismo que no se pudo comprometer con nosotros para el cierre de rigor, manda especiales agradecimientos a nuestras invitadas, y yo de manera personal, Maribel, Gabriela, Alejandra, Marcela, y Giselle, quiero darles un gran aplauso, porque van a lograr, van a seguir logrando estas colaboraciones internacionales, yo espero que Cayetano Heredia, que ya ha hecho algunas pequeñas actividades de colaboración internacional, se prenda de estas ideas al ver esos ejemplos puntuales que han dado, o las habilidades macro que nos han presentado, de muchas maneras, acá también sería bueno recordar que hace poco tuvimos la Asamblea General del Consorcio Hemisférico, donde se mencionó que justamente las actividades COIL eran las más populares y las que eran mejor reconocidas como una actividad muy intensa del consorcio, entonces, si sumamos a eso lo que nos dijo Maribel, de que su propio rector ha dicho este tipo de actividades va a continuar presencialidad o no, pues creo que es el momento de aprovechar, de continuar aprovechando la posibilidad de llevarle el mundo al aula, de nuestros estudiantes y de nuestros profesores, entonces esto como una experiencia internacionalización que comienza y va a continuar en Cayetano Heredia augura muchas, muchas buenas cosas para la formación de lo que yo siempre digo ciudadanos felices, porque finalmente eso es lo que persiguen los objetivos de desarrollo sostenible, la felicidad, la prosperidad de los seres humanos y la interculturalidad lo que nos hace es eso, más humanos, más empáticos, más relacionados con aquellos que viven lejos y cerca de nosotros. Muchas, muchas gracias queridas amigas y queridos amigos entre los asistentes, me despido con esto y nuevamente un gran aplauso para nuestras organizadoras y ponentes. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Muchas gracias por la oportunidad. gracias por hoy la colaboración con el tiempo. Gracias. Gracias por la invitación, un gusto coincidir con todos y todas ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, gracias. Felicitaciones porque salió muy bien. Un placer. Gracias, María Gabriela. Muchas felicitaciones. Recién pasé el link directo a la presentación. Gracias. Está en el chat. Está en el chat. No lo voy a cerrar. No vamos a cerrar hasta que todos copien el link. Exacto. Está el link ahí. Yo se lo voy a pasar acá a la doctora Herrera. A ver. Listo. Lo voy a copiar. Perfecto. Si lo tiene todo por favor.